¡Esto es un regalo! El mismo es combatir los radicales libres e impedir que... Un tema político, pues. Lento, actuando muy lento. A ver, un poco más y vamos a comenzar. ¿Qué es mi novia? No sé. 28. La cifre. No quiero que esta vuelta se nos caiga. Pues está... Barcelona adicional, así como si nosotros... Si está haciendo cierto, está viendo la película. Mario se consolidó en Boca. Ah, ¿y está este nuevo trabajo? Pusivo el público de Barcelona buscando... Así no, para de bajar. Y aunque se... Peca. No. En un minuto. Marina Estampa. Muy pronto. Por City TV. Un anillo de bodas. ¿Tienes esposa? ¡No! ¡No! ¿Qué? Había que un idealista. Os haré mi fuerza de fruta. Para nuestros dos... Para nuestra industria, nos destruir. ¡Papé! ¡Lámonos, lena! ¡Uh! Va, ¿dónde estás? Y yo se encontraremos un modo. ¡Ja! Para mí, es el estómago. ¿Tan épicas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estoy olfateando a un gran talín. Pero si experimentas algo negativo... ¡Suelta el freno! ¡Uh! Hasta tú vienes a reclamar el rey. Usted me dice, no te quiero, te tengo... No sé. ¿De seis meses? Solamente de gastos, maybe. En este instante se está cometiendo un... No me recuerdan porque no vale. David Forster volvió a casa del trabajo y en... Laura. Thank you. And you'll love your room. It's kept... And there is just... ¿Pensé que todo esto era una farsa para ti? His ancestors would have passed when first entered. ¿Es de 1996? ¿Les hayan gustado mucho? Había sido abandonado en una carretera. ¿Pas lo que pasa en el mundo? ¿En salas de... Decían que ya estaba en Dio Pantot. ¿He escuchado, Alex, que después de los caminos de la vida? Cuesta de decir, yo... ¿De equilibrar las funciones? Mañana. ¿Soy Juan Carlos Hurtado Ocho? Eso nuestra bandera tiene... Para la inscripción de candidatos... ¿Cuál es el video? ¿Eh? No. ¿Para la inscripción de candidatos no? ¿P??? ¿Para la inscripción? ¿Andere? ¿Para la inscripción? No. ¿Para la inscripción? No. ¿Para la inscripción? a la que le falta dormir a la que le falta a la que le falta La tarde Ese sujeto está Sabe Lo siento Es el Es el Gracias. Trope. Hola. Hoy. Yo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?